El Rey está encerrado, mate al Rey Cuando Él cree que te tiene vencido con la deuda Cuando Él cree que derrotó tu familia Cuando Él cree que te llevó a la tumba Dios se levantará y le hará Mate al Rey, mate al Rey Aleluya, Aleluya Buenas tardes, buenas noches, buenos días Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una entrega más del programa de conversación política Mate al Rey El segundo fin de semana del año Esporada estival absolutamente desatada En las playas tenemos una alarma de tsunami Originada en la erupción de un volcán En una isla cuyo nombre he olvidado en estos momentos Pero me lo conocía Me parece que es Ungatanga, el nombre de la isla Pero no obstante este nombre tan pintoresco Los resultados de esto no lo son Y ha ocasionado que al menos en la zona norte del país Haya alarma en las playas ante la eventualidad de un tsunami Estos efectos Este país conocida como la leonera ¿Cómo está Sergio? Aquí estamos Licenciados felices de comenzar un nuevo Mate al Rey Un tanto confuso el ambiente en nuestro país Declaraciones van, declaraciones vienen Estoy algo confundido y cuando estoy algo confundido ¿Qué hago? Vengo a Mate al Rey A resolver esas confusiones Y parece que traemos a dos invitados Que van a aclararnos lo que está ocurriendo Me parece muy bien Sergio lo que usted dice Tenemos hoy día un programa especial Tenemos A dos invitados Que son La primera de ellas Isabel Mayorga Ella es periodista Es una periodista valdiviana Y pidió ser presentada De esta forma lacónica ¿Cómo estás Isabel? ¿Estás con el micrófono apagado? Muy bien Gracias a todos Con seguidores en YouTube Y en las redes sociales Muy feliz de estar acá Saludar a Felipe A Daniel A Sergio Muy bien Y En segundo lugar Tenemos un personaje Lo voy a presentar al revés De como él pidió ser Presentado Lo vamos a presentar primero Como un destacado columnista De la revista El Porteño Además Él es sociólogo De profesión Historiador Por afición Una figura De la discusión política En el país El compañero Felipe Portales ¿Cómo estás Felipe? Bien, gracias Muchas gracias por la invitación Aplausos para Felipe Y finalmente Desde el otro lado De los Andes Quien se jactaba Al inicio del programa De que estaba habiendo Un partido Entre la selección chilena Y la selección argentina Cosa que dudo Bastante que pueda ocurrir Pero Vamos a dejarla Dentro del Dentro del habitual Entusiasmo Que tiene El director De la revista El augurante De Mendoza Compañero Daniel Locotetti ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes A todos No había partido Muy bien A todos A toda Porque tenemos una compañera Ah, muy bien Es un hecho Significativo En este programa La presencia De una compañera Así que Es la primera En este programa Y bueno Le damos Exactamente Así que yo Saludo especialmente Esa Esa participación Muy bien Daniel Hacemos propio Este Pero no será La primera No será la primera vez No será la primera vez Ni la última No será la primera Ah Absolutamente Bueno La Esta semana Que de alguna forma Se ha venido transformando Como en la primera semana Del año En términos políticos Ha estado sacudida Por Distintos hechos Que han Ido Poniendo En evidencia En el tapete Que Los rasgos De restauración Del régimen Se hacen cada vez más Presentes A cada paso Que da No solo El gobierno Sino Particularmente Lo que podríamos llamar El gobierno Electo Que aún No ha asumido Ninguna función Gobernativa Pero que está dando Un conjunto de señales Que son bastante Elocuentes Respecto a lo que va a ser Su conducta política En lo sucesivo Utilizo Conscientemente La expresión Restauración Utilizo este verbo Con el sentido Principal De contrastarlo Con la promesa Transformadora Con que llegó El candidato De apruebo Dignidad A la máxima Magistratura Del país Y que se ha venido Expresando En la idea De que La principal Tarea De este gobierno Es la de la Estabilidad Se ironiza En las redes sociales De que la plaza De la dignidad Podría ser Rebautizada Como la plaza De la estabilidad Y precisamente Esto se basa En algunas declaraciones Hechas por el Distinguido Constitucionalista Siempre se me ocurre Siempre se me olvidó Fernando Atria Y a ser Jorge Atria Fernando Atria Quien dijo Que precisamente Una de las cosas Más importantes De la constitución Ya no es El establecimiento De los derechos sociales La profundización De los rasgos democráticos Del régimen Sino fundamentalmente La estabilidad Y esto nos conduce Indudablemente A una idea De un gobierno De unidad nacional Un gobierno En el que Tiene mayor importancia La minoría Que fue derrotada En las elecciones La minoría Que gobierna La minoría Que es propietaria De los medios De producción De los medios De comunicación Y en realidad Que ha venido gobernando Este país Desde más o menos 1810 De una manera autónoma Del imperio español Es respecto de ellos Sobre los cuales Se está significando La verdadera Consideración democrática O el verdadero Contenido democrático Que se le atribuye El proyecto A prueba de dignidad Gabriel Boric Quien ha intervenido En distintas oportunidades Ha sido bastante enfático En esto Hay algunos hechos Que son bastante significativos La reunión que tuvo Con familiares De un carabinero Que perdió la vida En un operativo policial En la Uscanía A mediados del año pasado Esto Ligado también A la declaración Del propio Atria A quien le vamos a dar Como bombo Quien señaló Que un eventual Indulto general Sobre los presos políticos Necesariamente Debía resultar Extensivo Para los agentes Policiales Y de las fuerzas armadas Que participaron En violaciones A los derechos humanos Esto no solo repugna La doctrina internacional En materia de derechos humanos Sabemos que Los atentados A los derechos humanos Que solamente pueden ser Perpetrados Por agentes del Estado Son No solamente Son absolutamente Inamnistiables Y esto también Se hace extensivo A Se hace extensivo A la posibilidad De indultar Cuál es Lo que está en este momento En discusión En el Senado De esta forma La declaración De sutil En la última reunión Que tuvieron Precisamente Con las autoridades Electas Dio cuenta De lo mismo Una convicción Por parte De las máximas Dirigentes De las cámaras Empresariales En el país De la Confederación De la Producción Y de Comercio En el sentido De que estamos En presencia Al menos De acuerdo A las declaraciones Que ellos han estado haciendo Y algunas Elogiosas declaraciones Por parte de personeros De la derecha Que estamos en realidad En presencia De un gobierno Cuyo objetivo fundamental Es volver a hacer La institucionalidad Volver a hacerla andar Y en ese sentido Y con esto cierro Esto también Le pone marcos Muy definidos Muy específicos A la Convención Constitucional Que como ya comentamos En el programa pasado Después Del resultado De la elección De Quintana En la presidencia De la De la Cámara De la Cámara Perdón De la Convención Constitucional Me traicionó Me traicionó El subconsciente Marca también Entonces Un rasgo También en este mismo sentido Esta discusión Política Fue muy importante Después de De la Segunda Guerra Mundial Que tiene que ver Con los rasgos Bonapartistas Que comienza A tomar El gobierno Es decir La pulsión Que tienen las autoridades Precisamente De ir poniéndose Por encima De las clases En conflicto Y proponiéndose Efectivamente Como árbitros O modeladores Esto yo creo Que es el principal Rasgo De la situación Política actual Y esto ha tenido Un efecto Devastador Sobre La izquierda En Chile En este momento Es bastante notorio La enorme cantidad De fraccionamientos Cuestionamientos Que existen Fundamentalmente Por todo aquel sector Que se inclinó Por la campaña De Boric Y que Razonablemente Luego de haber llamado A votar por Boric Se ven en la obligación De ir respaldando Estas cuestiones Y esto Evidentemente Choca con la realidad De la manera Como lo hemos señalado Eso A manera De introducción La Convención Constitucional Se ha discutido Muchas cosas Y como conversábamos Antes de inicio De este programa Una de las cuestiones Más importantes Y que tuvo Mayor significado Fue La cuestión De las nacionalidades Originarias La de los pueblos Orígenes Y particularmente Aquello que se expresó A través de los llamados Cupos originarios Isabel Algo de esto Habíamos discutido ¿Qué impresión ¿Qué impresión te da El desarrollo De la actividad De la convención En relación con este tema? Bueno Primero señalar ¿Cierto? Que la impresión Que tengo Es una impresión Bastante Tímida Una impresión De que este tema Ha sido trabajado Muy sigilosamente De manera Muy Tecnocrática Diría yo Porque estuve leyendo Algunas iniciativas De normas Y efectivamente Hay una buena intención De avanzar Digamos En las materias Y de las demandas De los pueblos indígenas Pero a la hora De ir leyendo Los textos Uno se da cuenta De que Hay Hay una falta De definición Respecto de conceptos Que son fundamentales Y cuando hablo De falta de definición Me refiero Al concepto De nación Propiamente tal Y es ahí Donde yo creo Que radica La importancia De que Los constituyentes Tengan la claridad Y la decisión Y la voluntad Política De poder definir Este concepto Hasta ahora La Yo leí La número noventa y cuatro Y otras dos más Efectivamente El reconocimiento Pasa por La plurinacional Y la La libre Determinación Y el reconocimiento Constitucional Cierto De este estado Plurinacional Que tiene como eje Político De acción A través del estado La interculturalidad Y si bien Reconoce La demanda histórica De En especial Del pueblo mapuche Y de los otros Pueblos Originarios O en las primeras Naciones O pueblos indígenas Como quieran señalar Efectivamente La discusión De estos De estos elementos Y que se vacía Después a los articulados Que proponen Los constituyentes Me deja Muchas dudas Muchas dudas Sobre todo Respecto Como lo dije Del término De nación Porque se alude Mucho Al tema De la etnicidad Y del Como elemento Cohesionador Cierto De la característica De un pueblo Nación Y del reconocimiento De su territorio Ancestral Entonces cuando Enfrentamos Este debate Constituyente En estas dos Materias Nos damos cuenta Por una parte Que la etnicidad Es una parte De la característica De una nación Que lo voy a hablar Más tarde Pero que el elemento Central Que es del reconocimiento Ancestral Genera también Ciertos roces Porque como tú Ya lo mencionabas Gustavo Lo mencionabas Efectivamente Se siente Que más Que una transformación Propiamente tal De las estructuras Del régimen Que va a administrar El Estado Se va a mantener Y ahí es donde Está el punto Digamos Central De cómo vamos A avanzar En el reconocimiento De los derechos De los pueblos indígenas El territorio Efectivamente Es algo que se tiene Que reconocer Y sabemos Cierto Que durante siglos Y durante las últimas Dos décadas Ha sido La disputa Que ha dado origen Cierto Al conflicto Que tenemos hoy día En la macro zona sur O en el Gualmapo Y es un conflicto Que atraviesa En parte Por la pertenencia De la propiedad De manos de forestales De la difundista Y esa es una Es una discusión Que la convención Puede tener Muy buenas intenciones Y declararla Pero a la hora De poder implementar Va a ser muy difícil Entonces yo creo Que es bien complejo El tema Y pasa Prácticamente por eso Porque además Cierto Si se dice Que se va a reconocer Este territorio ancestral Y se está reconociendo El derecho A la libre determinación ¿Cómo van a ejercer La libre determinación? En este caso Voy a hablar Del pueblo mapuche Si no hay Un Un reconocimiento No hay Una entrega A una devolución Del territorio ancestral Porque sabemos Que este conflicto Lleva Durante todo este tiempo Ha durado Porque no ha habido Una voluntad Política De poder restituir Estos territorios Que no son tierras Ni terrenos Son territorios Y ellos lo llaman Walmapu Por lo tanto Cuando estamos Planteándonos Todos estos elementos Que parecen Comunes La pregunta La pregunta es Vamos a hablar De Walmapu En la constitución Vamos a hablar De que ese territorio Va a ser el Walmapu Sin temor Por ejemplo Que ejerciendo El derecho De la libre determinación La clase política Digamos Que es más conservadora Tenga como argumento De que va A haber un estado Dentro de otro estado ¿Cómo vamos a construir Ese primer artículo De lo que es El estado chileno Sin caer En lo que tanto Hemos repetido No solamente Las personas ligadas A las ciencias sociales Sino a los derechos humanos Y a la política De que no queremos Repetir Ciertos Los errores del pasado De que no queremos Un estado colonialista Por lo tanto Creo que una de las primeras Frases O palabras Del articulado Debe ser Que el estado de Chile Se declara Libre Y anti Opresión Y anticolonialista Porque efectivamente Y vuelvo a insistir El gran problema Que va a tener Los constituyentes A la hora De definir El articulado Para consagrar Los derechos De los pueblos indígenas Va a ser El tema Del territorio ¿Ya? Y de cómo Los mapuches En este caso Van a ejercer La libre determinación Y ahí ya Hay historiadores Que están planteando Que hay dos posturas Una Que es la libre determinación Desde arriba Que viene del estado Y la estructura Política ¿Cierto? Que en este caso Tú has planteado Que el régimen Quiere mantenerla Y otra Que es de abajo Que es de ciertas Organizaciones Que plantean Una autonomía Más directa Entonces Cómo se construye La libre determinación Y cómo se ejerce La autonomía Es un proceso Que está en discusión Y que por lo tanto Le va a ser Muy difícil A los constituyentes Poder hacer Un artículo Que pueda Sobrellevar Este vértice Ya que no se ve En la discusión Que no se nota Pero que existe Y va a seguir existiendo Por lo tanto Yo creo que En el tema De derechos indígenas En la constitución En la nueva constitución No van a haber Grandes cambios Pero sí van a haber Un avance Yo reconozco Que hay Una buena intención Reconozco que hay Se ve un ánimo De avanzar Pero hay temas Que son muy profundos Que hay que discutirlos Y yo no sé Si realmente Una parte del país Tiene conciencia plena De lo que significa Lo que hoy es la demanda No solamente De una parte Está en esta Autodeterminación Desde arriba Sino que también De la parte De Mapuche Que está desde La autodeterminación Desde abajo Y esa discusión No se ha dado Todavía Y eso va a tener Que ser votado En el pleno De los convencionales Constituyentes Y ahí sabemos Que hay personas Que no están De acuerdo Por lo tanto ¿Cuál realmente Va a ser el alcance Que va a tener La constitución En reconocerle Los derechos A los pueblos indígenas? Es algo que yo Pondría por ahora En discusión Y estoy viendo Que la orientación Va más a algo Tecnocrático Que a un verdadero Reconocimiento De derechos Por otro lado Tenemos la experiencia De discusiones De constituciones En otras partes De Latinoamérica Donde han habido Algunos resultados Y efectivamente Es muy difícil Implementar Estos conceptos De plurinacionalidad Y de reconocimiento Entonces Creo que es un tema Complejo Que no se le ha dado Realmente La profundización Que merece Así que bueno En el próximo espacio Sigo con el tema Muy bien Muy bien Bueno Hay un problema De fronteras Un problema De límites Tanto En relación Con la demanda Del pueblo Como apuche Como indudablemente Con respecto A la propia naturaleza De la labor De la conversión Constitucional Quien se ha expedido En reiteradas oportunidades Sobre este tema Y ha participado De una manera Bastante consistente En este debate Es Felipe Portales A quien le doy La palabra Precisamente Para que se expida Sobre esta materia Mira yo quisiera Referirme en primer lugar Al tema Central De la convención Yo creo que se han generado Demasiada expectativa Voluntaristamente Por una convención Que en primer lugar Como el nombre lo dice Pero siempre es importante Resaltarlo No es Una asamblea Constituyente No es una asamblea Constituyente Primero porque es un órgano Del poder constituido El Congreso Nacional Generó Una legislación Sobre la cual Está actuando Esta convención Y con limitaciones Bastante claras Una de las cuales Es Y de las que menos Se sabe Es que Los órganos Electos Le hace El parlamento Electo Recién En diciembre No va a dejar Y el presidente No van a dejar De funcionar En todo su periodo Esto significa Que el Senado Va a tener Ocho años más De vigencia Por lo menos En su parcialidad Porque aquí Se eligen por parcialidad La mitad Por ocho años Salvo que Dice la La ley Que da origen A esta convención Salvo que se introduzca Un cambio sustancial Léase Tendría que Acabarse el Senado Cosa que se ha planteado Pero yo creo Que no hay Voluntad política Para hacerlo Y esto es muy importante Desde ya Porque no es solo Un tema Que atañe a la convención Sino que atañe Al próximo gobierno De Boric Porque ese gobierno Va a durar cuatro años Y durante esos cuatro años No va a tener Mayoría parlamentaria O sea Va a ser un gobierno Que no va a poder Hacer ningún cambio Sustancial Del modelo económico Y social Independientemente De lo que señale La nueva constitución Y eso ya es Una limitación gigantesca O sea Salvo que como digo Se termine con el Senado Pero yo Veo muy difícil Que eso se Se haga Sobre todo En el predicamento Que muy bien Gustavo ha dicho Que está presidiendo El proceso De transición Al nuevo Eso por un lado Por otro lado El 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 Es todavía más importante La convención Está No puede No es democrática No es democrática Porque su quórum De dos tercios Le impide ser democrática O sea Aquí Entendamos La mayoría decide O la minoría decide Y en este caso Va a ser la minoría La que va a decidir Por lo menos Con derecho a veto Y Y en el caso De que no Eventual Que no surgiera Ninguna nueva constitución Por un bloqueo De Bueno Continúa la actual La de Lagos La de Lagos Es de Ricardo Lago Esta constitución Es de Pinochet Pero fue refrendada Por Lagos y sus ministros Otra cosa Que siempre se olvida Claro Y entonces No olvidamos de todo Entonces así No podemos avanzar Nada Y bueno Pero yo voy Al problema De fondo Justamente Que es que En definitiva También es como El mantra Es como La panacea Y más importante Aunque la constitución Es la conciencia Colectiva Que existe En el pueblo Chilero Y Y yo me temo O sea Estoy convencido Que desgraciadamente Todavía no tenemos Una conciencia democrática Y de respeto A los derechos humanos Doy por sentado Que la derecha No lo tiene Pero desgraciadamente La izquierda Y el centro Tampoco Justamente En esta valoración Que han hecho Porque ni siquiera Primero algo Dijeron Que aceptaban Algunos de los dos tercios Porque era el precio Que había que pagar Pero ahora Cada vez más Están diciendo Que es muy bueno El cuerno de los dos tercios Fernando H Que le da estabilidad Que es más democrático Incluso Es una cosa absurda Es una cosa absurda O sea Y Estamos con No tenemos ninguna Conciencia democrática Hoy día Entonces Es un poco patético Pero es así Yo creo que Ese es el signo Más Lamentable De que no estamos Todavía En una fase De aproximación Es un sistema democrático Porque ni siquiera Entendemos Lo central De la idea democrática El gobierno De la mayoría Con el respeto Por supuesto A los derechos De todos Entonces ¿Cómo vamos A avanzar Hacia una democracia Si ni siquiera Sabemos Lo que es una democracia? Y esa cuestión Es clave Es clave Y Y tan clave Es que Ha habido también Un gran engaño En esto Porque Yo estoy Seguro Y ustedes Seguramente También De que La mayoría Que votó En el plebiscito Aquel De octubre Del 2020 No sabía Bien Quién lo que era Esto de los dos tercios Y no sabía Más todavía Que las dos alternativas Implicaban los dos tercios Tanto la convención Mixta Como la convención Constitucional Lo lógico Habría sido Que por último Que la convención Mixta Ya a la derecha Se pusiera Su dos tercios Y del otro La convención Constitucional Las cinco izquierdas Dijeran No Aquí se vota Por mayoría No pues Y no solo eso Sino que Posteriormente Después del proyecto Que presentó Camila Vallejo Y otras diputadas De De no Establecer El Códromo De los dos tercios La exconsertación Y el frente amplio Se opusieron Absolutamente Ni siquiera se habló Del tema No se pudo ni discutir En el congreso El proyecto De Camila Vallejo Y después Más grave aún La convención Sin tener Ni siquiera necesidad De hacerlo Ratifica el cuérum De los dos tercios Y lo más increíble De todo Es que Es que lo ratifica Por mayoría absoluta No por dos tercios Lo cual genera Una protesta De la derecha A derecha Pero ellos mismos Se dan cuenta Que en el fondo Esto era un favor Que se le estaba haciendo A ellos Porque si se votaba El cuérum De los dos tercios Por dos tercios No salía No se aprobaba Esto lo reconoció El Mercurio En un diálogo Que tuvo Con gente Del frente amplio En fin Una paradoja Justamente Es increíble Bajar el cuérum Para que pudiera aprobarse El cuérum De los dos tercios Dentro de la convención Entonces Todos estos son Elementos Que evidentemente Son abrumadores En el sentido De que aquí No hay Una voluntad Realmente democrática Y cuando se dice Bueno pero Es cierto En las elecciones de mayo La derecha A derecha Tuvo una derrota Muy fuerte Y no alcanzó Y no alcanzó A tener el tercio Pero es que aquí Entendámonos Aquí los 30 años Han sido manejados Por las dos derechas Las virtuales Dos derechas Si aquí Si aquí Aquí no podemos hablar De que hay una derecha Y una conceptación De centro izquierda Eso es falso Eso pudo haber sido En los 80 Pero en los 90 Ya no Y entonces Y entonces Las dos derechas Van a tener claramente El tercio En la convención Pues Claro ellos No se denominan así Pero Han actuado así 30 años Ahora si me vienen A decir Que el colectivo Socialista Que los dos Pichiruches Del PPD Y el Pichiruche Del ADC Están arrepentidos Realmente De estos 30 años Y Y quieren Matricularse Con un cambio Profundo Del modelo Neoliberal Bienvenidos sean Pero no hay ninguna Indicación de eso Es más Hay indicaciones De que el Frente Amplio De alguna manera Como lo dijo Gustavo Estaría Incluso Derechizándose Por así decirlo En sus posiciones Entonces Ese es el cuadro Que lamentablemente Tenemos a la vista Cuanto me gustaría No tener que decir esto Pero Es lo que yo constato Realmente En los hechos Y si ustedes Tienen Antecedentes Que me hagan Que me Mientan Yo Los aplaudo Yo Los aplaudo Eso Eso Yo diría Como en esencia Sí Yo creo que Hay una Cuestión En lo que plantea Felipe Que viene Bien significativa Y que se da Este hecho Histórico Probablemente Pasó bastante inadvertido Cuando tuvo lugar De hecho No recuerdo Exactamente la fecha Me parece que fue en noviembre Fue al término Cuando terminaron De hacer los ajustes Reglamentarios Y fue de un Viernes a un A un lunes En que se efectuó Esta votación Que es altamente Paradójica Que se establece Un procedimiento democrático Para violar la democracia Esta cuestión De que se haya votado Por mayoría simple El establecimiento De los dos tercios Ahora Esto tiene una profundidad Que excede Simplemente El funcionamiento De la convención Y la transforma Creo que Objetivamente En una simple cámara De reformas Al orden institucional Actualmente vigente Y deja de tener Aquel rasgo Constituyente Que promete La denominación Del órgano Porque Si bien es cierto No tuvieron el descaro De nominarlo Asamblea Porque eso ya Habría sido Simplemente una cosa Delirante La denominaron Convención Detrás del concepto De convención Subyace la idea De un acuerdo Pero le dieron A ese acuerdo Un carácter De constituyente Creo que no tiene Carácter de constituyente Porque lo que va a ocurrir Acá Es que Y yo creo Que aquí hay un Aquí hay un punto Muy importante Que es la manera Como esto se ha Se ha traducido En la práctica Y es Que tiene que ver Con las iniciativas Populares Con las iniciativas Populares de ley Un camino Que ha revelado No tener No tener Ningún efecto práctico Porque se juntan 15.000 firmas Para que la convención Considere este asunto Desde fuera Del país Del otro lado La cordillera de los Andes Daniel Logotetti ¿Cómo ha visto Este proceso Constituyente Acá en Chile Y cómo se respira Esta cuestión Desde el lado Del gobierno nacional Y popular De Alberto Fernández Daniel Está sin audio Está sin audio Bueno Disculpas Disculpas Bueno Ustedes sabrán Que El gobierno Para el gobierno Argentino El triunfo de Boric Ha sido Tomado como positivo Para 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 la región De todas formas Exagerando Las posibilidades De algún tipo De cambio En la situación Chilena Con este gobierno Con este nuevo gobierno Lo que sí es evidente Es que Hay un No acá Acá Se ve Pero no hay No hay No ha generado Más allá De lo que estoy diciendo No ha generado Nada No ha habido actos Que festejasen Como si lo hubo Cuando El gobierno Triunfó Salud de la Allende O como si lo hubo Una de las Movilizaciones Más grandes En la República Argentina Que fue En la ciudad De Buenos La ciudad De Buenos Aires El 11 de septiembre Del 73 Donde El pueblo argentino De alguna forma Se manifestaba Frente a los acontecimientos Que estaban Se estaban dando En Chile Bueno Ahora no No está pasando Nada de esto La situación Argentina Es muy difícil Es muy confusa El frente El frente patronal Que gobierna Que es el frente Más hegemónico Llamémosle Porque Toma los sectores Más Más vinculados A A lo popular Llamémosle De alguna manera Que es el peronismo El peronismo El tradicional peronismo Junto con Todas las variantes Del peronismo Más izquierdista Menos izquierdista Y con toda una izquierda Antigua Este tipo PC Tipo PS Que se han sumado A este A este gobierno Bueno Este Este gobierno Está quebrado En Varias fracciones No se ponen de acuerdo No No avanzan Con nada No logran Este dar pasos Puntuales Y concretos Solo Todo se resume Al tema De la pandemia Más allá De vacunar No han tenido Ningún otro éxito El país Tiene una Invasarra Con una inflación Casi Casi superior Al 50% Lo cual Este Es 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 cercano O podría considerarse Una hiperinflación En cualquier país En cualquier país Del mundo La deuda externa Es gigantesca Es impagable Bueno El país Está Como colapsado Está como Como No podiendo No pudiendo Dar pasos Al frente Yo me quería Referir Al ejemplo De La Convención Constitucional Que Gustavo me preguntaba Acerca de La constitución Del 94 En Argentina La situación Es bastante Diferente Primero Porque El acuerdo Por la paz Trata Intenta Es un intento Político Por cerrar Un periodo De luchas Muy importantes Que están dando Chile Ese es Es el objetivo Fundamental Que tiene Y da Como resultado Una Una Convención La convocatoria Una convención Constitucional Y el compromiso De Cesar Mandar a la gente A las casas Un acuerdo Muy de apuro Un acuerdo Con el ejército En la calle Un acuerdo Donde Piñera Ya no sabía Qué hacer Cuando Cuando había Dicho Que estaba En guerra Y sale El jefe Del ejército A decir Que no está Ninguna Guerra Bueno Había un Descontrol Dentro Del gobierno Chileno Como lo hay Ahora Probablemente En el Argentino La diferencia Es que En la Argentina La gente No está Movilizada Y en Chile Si estaba Movilizada En ese Momento La constitución Del 94 Discutió Muchísimas Cosas Muchas Cosas Lindas Muchos Derechos Ahora La crisis La crisis Económica Y política Desde el 94 Que ya Estaba Instalada En el 94 Después De la Caída De Alfonsín El primer Presidente Constitucional Después De la Caída De la Dictadura Después De la Malvinas Condujo Un Período Donde La Argentina Fue Un Permanente Retroceso Pérdida De Riquezas Y Descontrol Y Hiperinflaciones Y Una Sucesión De Acontecimientos Que Llevó A la Pérdida Del Poder Adquisitivo De Las Masas En General Pero Muy Grande El Cierre De Empresas El Cierre De Empresas De La Desocupación Generalizada El Cuentapropismo El Sálvese Quien Pueda Bueno Que En Una Situación Que La Constitución De 94 No No Solo No Arregló Sino Que Se Empeoró Digamos No Se Puede Arreglar Esta Situación De Un País Con Un Con Normas Que Digan Que Que La Gente Tiene Que Vivir Mejor Que Que Tienen Que Ganar Un Poco Más Un Artículo Que Y Después Como La Inflación Es Tan Gigantesca Eso Se Queda Desactualizado En 15 Días Bueno Son Una serie De Cosas Que Quería Referirme Con Respecto Al Tema De la Constitución De 94 Después Sobre El Tema Del Que Está En Discusión En La Convención Que El Tema De Guelmapu Que Bien Lo Señalado La Compañera Isabel Es Que Bueno El Territorio Mapuche Sigue Para este Lado De La Cordillera También O sea Y Allá Hay un Preso Que fue Entregado Por el Gobierno Interior Que Jones Walla Que Es un Líder Mapuche De Este Lado De La Cordillera Para No Decir Argentino Y Chileno Y Que Y Que No Se No Se Claro Porque Para Ellos No Hay Argentino Y Chileno Digamos Ellos Reconocen Un Territorio Propio No También En Los Territorios Que ellos Ocupan O Ocupaban Son de Parques Parques Nacionales O De Grandes Fundos De Empresas Detractivas Y Todo Lo Demás Y Y Bueno Eso Eso Está Vigente Lo Que Este Tema No Se Introduce Si Es En El Problema De Los Presos Políticos Y Creo Que La Convención Sobre Ese Tema Está Muy En Deuda Creo Que No 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 Avanzado No No Veo No Veo Interés En Boric En Avanzar Sobre El Punto Y En Una De Las Reuniones Anterias Que Tuvimos Con Con Nuestros Compañeros Se Ponía El Ejemplo De La Liberación De Presos En Devoto En El Año 73 En 73 Que Fue Después Del Triunfo En Las Elecciones De Marzo De Héctor J. Campo Que Era El Delegado Personal De Perón En realidad No Fue Una Iniciativa Del Gobierno Sino Fue Una Iniciativa De La Juventud Peronista De Los Sectores De Izquierda Y Las Organizaciones Etc Que Se Movilizaron Masivamente Hacia El Penal Al Penal De Devoto Que Quedaba En La misma Capital En La misma Buenos Aires Después De Idas Y Vuelta El Gobierno Se Veo Obligado A Firmar Un Indulto Con La Gente En La Calle Esperando A A Los Liberados Que Salgan Hasta El Último Salgan Hasta Los Presos Comunes Salen Todos Y Las cárceles Quedaban vacías Quedaban vacías Pero Quiero decir Que fue importante La participación De la Movilización De Trabajadores Reclamando La Libertad De Bueno Con Estos Comentarios Quería Empezar Y Que Continuara La Reunión Por Sus Cursos Correspondientes Bueno En 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 Minuto Nos Corresponde Tenemos Un Instituto En Este Programa Que Corresponde Que Nuestro Director Sergio Reyes Empezar A cargo De Alguna Manera Tanto De Hacer Llegar Preguntas Del Público Como De Hacer Preguntas Que Quedaron Planteadas Precisamente A partir De Esta Discusión Así Que Sin más Le doy La Palabra A mi Colega Sergio Para Que Sega Cargo De Los Restantes Del Programa Hay cartas Que Son Una Invitación A Conversar Hay Cartas Que No Contienen Denuncia Alguna Esas Son Cartas Amarillas Una Producción Sergio Risenberg Excelente Excelente Vicenciado Excelentes Invitados Hemos tenido Hoy día Me Llamó La Atención Lo que Decía La Invitada Isabel Mayorga Acerca La Convención Y El Trato Que Se Le va Dar A Los Pueblos Originarios Isabel Perdónenme Que le Pregunte No No Quiero Ponerla En una Situación Incómoda Si Usted Le parece No Responde Esta Pregunta Nosotros No Vamos A Decir Nada Si es Necesario Yo corto Esta Parte Del Programa Si Te Le Molesta Pero Nos gustaría Saber Si Usted Tiene O Ha Tenido Alguna Información De Los Conflictos Que Han Habido De Ciertos Sectores De Los Pueblos Originarios Con La Ex Presidencia De La Señora Loncón Existen Aún Conflictos Existen Dos Corrientes Dentro De Viste Usted Con Respecto A Eso Bueno Está Claro Que Lo Mencione Hay Hay Una 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 Corriente Que dice Un Plurinacionalismo Desde Arriba Y Otro Desde Abajo Y Entremedio Elisa Loncón Cuando Se Retira De La Presidencia Señala Que A la Constitución Le Falta Sentimiento Le Falta Amorosidad Cierto Yo Creo Que Esa Frase De Elisa Loncón Que Puede Ser Casi Como Nada Dice Mucho Porque Al final Elisa Loncón Está En Una Situación Que Ella Yo Creo Que Lo Sabe Muy Compleja Porque Yo Vuelvo A Insistir El Tema Del Derecho De Los Pueblos Indignos Sobre Todo Del Pueblo Mapuche No Se Va A Resolver En La Constitución Y Ella Lo Sabe Ahora Efectivamente Hay Corriente Dentro Yo Me Imagino A Los Constituyentes Los Caños Reservados No Los Conozco Propiamente Tal Pero Si Puedo Hablar De La De La Globalidad Del Universo De Postura Respecto A La Convención Constitucional Y Claro Las Organizaciones Como El Consejo De Todas las Tierras Coordinadora Arauco Mayeco Hay Miles Otras Que Por Tiempo No Es Que Mencionar Ellas Tienen Su Postura Respecto De Por E El Concepto Representante Como Elisa Loncón Que Representa La Parte Política La Parte Del Estado La Parte Desde Plurinacionalismo Desde Arriba Efectivamente Se Le Genera Roce Con Estas Organizaciones Y Porque Ella Sabe Que El Tema No Se Va A Terminar Digamos Con La Votación De Un Artículo Que Diga Chile Es Plurinacional Y Vamos A Tener Políticas Interculturales Y Aquí Hay Algo Que También Ella Desconoce Y Yo Creo Que Ahí Ella También Debió Ser Un Poco Más Firme Y Que Tiene Que Ver Con El Reconocimiento De La Nación Muy Diverso El Pueblo Mapuche Tiene Muchas Formas De Organizarse Hay Comunidades Efectivamente Que Uno Ni Se Imagina Las Prácticas Que Tienen Por Lo Tanto Yo Creo Que Ya Pecó Un Poco De Yo Creo En El Tema De Cuál Va A Ser El Concepto De Nación Porque Yo Creo Que Desde Ahí Va A Partir Todo Lo Demás Ahora No Solo Ella Ha Sufrido Digamos Esta Esta Situación Que Es Compleja Para Cualquiera Que Se Meta En Este Tema También Lo Ha Sufrido La Más Francisca Lincolnado Y Si usted Quiere Que Le Cuente Una incidencia En Valdivia En La Región De Los Ríos Vino Ayer La Convención Está Haciendo Participación Dije Bueno Cómo Esto Va A Bajar A Las Comunidades Definitivamente Porque Estamos Haciendo Supuestamente Una Constitución Donde Tienen Que Representar Los Derechos Del Pueblo Mapuche Y Del Otros Pueblos Indígenas Cómo Esto Baja A Todo El Universo De Participantes Por Un Lado Se Dice Que No Es Necesario Porque Están Los Escaños Reservados Por Los Que Votaron Pero Además Hay Dos Mecanismos Uno Que Es Hacer Encuentros Con Los Municipios Y Otros Encuentros Autoconvocados Donde Les Van A Poner Un Ministro De Fe Ahora El Tiempo Se Agota Porque Hasta El Primero De Febrero Hay Plazo Para Presentar Iniciativas Esto Puede Se Sistematiza Y Se Participó Y Con Todo Respeto Lo Digo La Machi Francista Lincolnau Y Off The Record Me Dicen Que Efectivamente La Increparon Y Le Dijeron Que Porque Ella Estaba Representando Al Partido Comunista Que Porque Ella Le Daba El Favor A Los Comunistas Entonces Vemos Que Esta Temática Se Atraviesa Por Múltiples Por Múltiples Factores Porque En el Fondo Lo Que Más Que Lo Que Pueda Decidir El Estado Respecto De Lo Que Quiere Representar Para Los Pueblos Indígenas Es Lo Que Los Pueblos Indígenas Deciden Mediante La Autodeterminación Y La Libre Determinación Y La Autonomía Y Eso Ellos En Cierta Parte Lo Tienen Lo Practican Lo Que Pasa Es Que Se Les Ha Sido Negado Y Se Les Ha Sido Negado ¿Por Qué? Porque No Tienen Acceso Un Territorio Entonces La Lucha Más Que En Poder Digamos Reconstruir Y Reproducir Sus Características De Nación Que La Tienen Ha Sido Estar Constantemente Luchando Por Su Libertad Y Ahí Hay Una Parte Fundamental Que Elisa Loncón Y Todos Los Que Están En La Constituyente Tienen Que Tener Claro La Nación Se Constituye Por Diversos Convención Dice Vamos A Hacer Un Catálogo De Derechos Ya Además Tenemos Que Tener En Cuenta Los Territorios Tenemos Que Tener En Cuenta Los Sistemas Legales Los Patrones culturales Pero No Hemos Tenido En Cuenta El Carácter Del Pueblo Nación Mapuche Y Cuando Nosotros Pensamos En El Carácter Ahí Si Que Nos Damos Cuenta De Que Es Un Problema Complejo Y En Formar Un Estado Plurinacional Pasarse En El Nacionalismo Y El Nacionalismo Tiene Formas De Operar Queremos Construir Una Nación Plurinacional Y Cuando Nosotros Construimos Esa Identidad Donde Van A Estar Obviamente Reconocidos Todas Estas Identidades Lo Que Pide La Constitución Y Lo Que Quiere El Estado Es La Lealtad La Constitución O La Lealtad A Traves De Un Proceso Político Cultural Democrático Que Es Un poco Lo que plantea Gabriel Boris La Unidad La Democracia Pero Eso Siempre Está Dentro Del Margen De Un Estado Por Lo Tanto Si El Estado No Se Define Como Anticolonialista No Define Lo Que Es Una Nación Incluido El Carácter De Un Pueblo A Més Me Parece Que Vamos A Seguir En Deuda Con El Pueblo Mapuche Y Los Pueblos Indígenas Que País Perfecta Respuesta Señorita Isabel Mayorga Lo Que Yo Había Escuchado Usted Sabe Que Las Malas Lenguas Siempre Andan Por Ahí Con Murmullos Es Que Entregaban A La Machi No A La Señora Loncón Ser Una Representante De La Ex Concertación En La Convención E Incluso Lincolnado La Machi Lincolnado Lo Acusó De Haber Adulterado A Ese Nivel Estaban Las Acusaciones Un Documento Que Se Había Escrito En La Comisión Y Que Después Lonconao Había Presentado Con Otra Redacción Públicamente Aló Atención Licenciado Hubo Un lapso Sergio Recepter Usted Dijo Lonconao Y es Loncón Se Le Pasó La Canción De Claro Por Andar Escuchando A Que ¿Cuál Es El Nombre Que Lentaro No Escucho Más Que Lentaro Usted Me Pasó El Caset Gustavo Perfecto Muchas Gracias Isabel Muchas Gracias Por Por Ese Por Ese Tema De La Convención Para Para Si Nos Acercamos Un Poquito Más A Qué Está Pasando Con Los Pueblos Originarios Don Felipe Portales Hace Una Semana Estaba Yo En Un Cóctel Que Es Una Actividad Que A mí Generalmente Vengo Realizando Todas La Semana Y En Uno De Eso Empezamos A Conversar Acerca De La Pérdida De La Democracia Lo Que Fue El Golpe El Pasado De Copas Empezó A En Una Actitud Un Tanto Deprimente Empezó Casi A Sollozar Y Y Lo Único Que Decía Era Que Él Recordaba Cuán Democrática Había Sido La Constitución Anterior Al Golpe De Estado Y Cómo Echaba De Menos La Democracia Que Expresaba La Constitución Del Veinticinco Ante Esta Aseveración Otro De Los Comensales Saltó Y Le Dijo Que Parece Que Usted No Ha Escuchado Ni Ha Oído A Don Felipe Portales Y Cuál Es Su Opinión Acerca A Constitución Del Veinticinco Entonces Yo Quedé Pasmado Y Justamente Cuando El Licenciado Me Dice Que Lo Invitan A A Don Felipe Yo Dije Esta Es La Pregunta Para Don Felipe Quiero Que Resuelva El Misterio ¿Cuál Es La Opinión Que Tiene Usted De La Constitución Del Veinticinco Y ¿Por qué Esta Persona No Debería Haber Llorado Esta Pérdida Para La Democracia En La Sociedad Chilena Muchas Gracias Bueno Es que Hay que Hacer Una Distinción Yo Creo Que Una Cinco Que Vamos A Ver Y Otro Es Procedida De La Democracia Al Año Cincuenta Y Ocho Que Establece Efectivamente A Pesar De Que Estamos Dentro Del Marco De La Constitución Del Veinticinco Establece Posibilidades Efectivas De Democratización Del Port Entonces Uno Es El Proceso De La Constitución Misma Y Otro Es El Proceso Político Que Se A Fin De Los Cincuenta Y Que Desgraciadamente Tuvo El Desenlace Que Tuvo Yo Diría Básicamente Sin Echar En Ningún Análisis De Profundidad Sino Contatando Los Hechos Por La Incapacidad De La Llamemos La Centro Izquierda chilena Para En El Primer Y Único Momento En Que Logró La Hegemonía Electoral Política Social Darse Cuenta De Lo Que Era Chile Si Esto Va Vinculado Con Este Desconocimiento Del propio País O sea Yo Me acuerdo Yo Ya Tenía Cierta Edad Poca Pero Tenía Uso De Razón Y Que Se daba Por Muerta La derecha Política Y Claro Se Pensaba Que Estaba Muerta La Derecha Política Porque Voy A Dar Un Dato Que A Usted Los Va Dejar Impresionado En 1965 La Cámara De Diputados Chilena Fue Electa En términos De Nueve Diputados De La Derecha Seis Liberales Y Tres Conservadores Y Ciento Treinta Y Ocho Están Escuchando Bien Ciento Treinta Y Ocho De La Centro Izquierda Ochenta Y Dos Democrata Cristianos Con Una Dieciséis Creo Radicales Y Otros Tantos Socialistas Ocho Años Después Vino El golpe O sea Si Estados Unidos Intervino Si Hubo Bueno Obviamente La Fuerza Armada Etcétera Etcétera Pero yo Creo Que El Factor Político Fundamental Y Eso Nunca Se Ha Hecho Por Nadie Yo Creo Una Autocrítica De Fondo Es Que La Centro Izquierda Chilena No Supo En El País En Que Estaba Y Y Claro La Se radicalizó Mucho Y Y La Democracia Cristiana Antes Había Hice una Campaña Del Terror O La Había Aceptado Contra Allende En Fin El hecho Hay Múltiples Factores Pero El hecho Es que Yo 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 creo Que Fuimos Incapaces De Generar Un Sistema Democrático En Profundidad Primero Porque No Teníamos Idea De Que No Teníamos Democracia Puede Ser Paradoxico Esto O sea Los La Izquierda Y La Democracia Cristiana Pensaban Que Chile Era Democrático Desde 1810 O sea Vivimos Mitos Vivimos En Mitos Entonces Con Esos Mitos No Podemos Avanzar Porque Estamos No Estamos En La Realidad Allende Fíjense Ustedes Que Allende Siguió Hasta Septiembre De 73 Mandando A Los Militares A Escuela de América Claro Y Claro Y Los Militares Chilenos Eran Distintos Del Resto De América Latina Pero Gorilas Argentinos Por Ejemplo Compañeros Eran Distintos Claro Muy Distintos Entonces Hemos Vivido Siempre Mitos Mitos Sobre Nuestro Sistema Y La Constitución Del Veinticinco Es Un Mito Clarísimo Hay Un Proceso De De Deterioro De La República Oligárquica A Comienzos De Los Veinte Vienen Golpes Militares Con Oficial Joven Reformista Que Se Une Con La Alianza Liberal Que Dirigía Alessandri En Función De Una Transformación Importante Del Sistema Pero Muy Acotada Una Transformación Básicamente De Incorporar A Los Sectores Medios Al Aparato De Generar Un Proceso De Industrialización Vida Substitución De Importaciones O sea Hay Un Cambio De Modelo Pero Acotado Y Excluyendo A los Sectores Populares Esto Se Ve Incluso En Algo Que Es Increíble Una De Las Peores Matanzas De La historia De Chile No Se Conoce En Absoluto Una Se Conoce Se Conoce Porque En 69 Hubo Un Grupo Musical Que Hizo La Cantata Santa María De Quique Si No Yo Creo Que Todavía La Desconoceríamos Y La Otra Gran Matanza De Centenares O Miles De Personas Es Totalmente Desconocida Hasta hoy Que Es La Coruña Y La Matanza De La Coruña En La Zona del Norte Grande Se Produjo Un mes Antes De La Imposición De La Constitución del 25 ¿Qué pasó Con la Constitución Del 25 Se Prometió Los Militares Y Alessandri Prometieron Una Asamblea Constituyente Con voto Masculino Lo que se Quiera Asamblea Constituyente No se Hizo No se Hizo Simplemente Se Desconoció El Compromiso Alessandri Nombra A 15 Esto va a ser Muy Similar Formalmente A lo De La Constitución Del 80 Alessandri Nombra A 14 Personas Más De Distitos Partidos Y Genera Y Él Mismo Una Constitución Extremadamente Autoritaria Presidencialista Luego Este Texto Es Sometido A Una Asamblea Mayor Nombrada También Por Alessandri Pero De 120 Personas En Las Cuales Por Último Por La Ley De Los Grandes Números Empieza A Surgir Oposición A Este Texto Tan Autoritario ¿Y Que Hace Alessandri Bueno Comisiona Uno De Los Miembros De Esa Comisión El General Mariano Navarrete Que Era Comandante En Jefe Del Ejército A Que Amenace A La Comisión De Que Va A Haber Una Nueva Intervención Militar No Lo Dice Así Pero Virtualmente Es Eso Y Listo Se Acabó Toda Discusión Se Impone Este Texto Autoritario Presidencialista Va A Un Plebiscito Ridículo Que Con Votos De Colores Y Respecto Al Texto Hay Hans Kelsen Curiosamente Le llega Un texto De La Constitución Un Iluche Jurista De 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 Antiparlamentaria Antidemocrática Europea Y Constata Volvemos A Los Dos Tercios Constata Que Es Imposible Que El Congreso Probe Una Ley Si No Tiene Los Dos Tercios De Nueva El Tema Los Dos Tercios De 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 Ponerlo En El Emblema En Dos Tercios En Lugar De Huemul Y Después Eduardo Frei Montalva En El año Cuarentinueve En Un Libro Que Tiene Historia De Los Partidos Políticos Chilenos Hace Una Descripción Durísima De La Constitución Del 25 De Que Tiene La Tendencia Natural A A Una Virtual Dictadura Etcétera Etcétera Un Poder Presidencial Absolutamente Desmesurado Etcé Esto Evidentemente Claro Con Lo Que Yo Dije Del Año 58 En Que Por Lo Menos Se Introduce Ah Porque El Voto El Voto Sigue Siendo Voto De Partido Que Permite El Cohecho La Compra Venta De Voto Y El Acarreglo De Hacienda Continúa Etcétera Etcétera Sólo A partir Del Gobierno De Montalva Y Por supuesto De Allende Se Hace Una Reforma Agraria Para Terminar Con El Sistema De Hacienda Pero Desgraciadamente Eso No Fructificó Y Vino Lo Que Vino Pero No Podemos Hablar De Un Sistema Democrático A partir De La Constitución Del 25 Yo Creo Que Ese Es Uno De Los Grandes Y Que Yo Creo Que Si Ustedes Hacen Una encuesta Es Gente Curta Profesional Incluso Gente Que Sabe De Política Van A quedar Todos Asombrados Con Esto Que Estoy diciendo Porque Los Libros De Historia Lo Ignoran Lo Ignoran Absolutamente La Masacre De La Coruña Ni Si Quiera Sale En En Chile En El Siglo Veinte El Famoso Libro Resumen De La Historia Del Siglo Veinte Chileno Y La historia Del Siglo Veinte Chileno Otro Paralelo Que Hubo En que están Sofía Correa Cristian Muri Etc Historia Ahora Es que No Son De Derecha Propiamente Tal Por Lo Menos La mayoría Y Sin Embargo En Salsa La Figura De Alessandri En Salsa La Constitución Del Veinticinco Niegan La Existencia De La Masacre De La Coruña Y Niegan Otras Masacres También Entonces Se va Construyendo Una Historia Que No Es Tal Si Es el Drama Que Tenemos En Chile Los Chilenos No Conocemos Chile No Sabemos Cuál Es Cuál Es Nuestra Historia Y Si No sabemos Nuestra Historia No Sabemos Cuál Es Nuestra Identidad Si Nos Creemos Democráticos Si No Somos Democráticos No Somos Prácticamente Nunca Hemos Sido Democráticos Incluso Incluso Esta Expectativa Que De repente Se Creó La Lista Del Pueblo Lo Que Terminó Era El Desastre Absoluto De Cualquier Mecanismo Democrático En Un Desastre Total Se Ve Que Tenemos Mucho Que Avanzar Todavía En Toma De Conciencia De Que La Democracia No Es De Ir A Votar Simplemente Sino Que Es Un Espíritu Democrático Es Una Concepción Es Una Conciencia De Derechos Y Una Concreción De Esos Derechos Y Eso Yo creo Que Falta Muchísimo Hoy Le voy a Decir A mi Amigo Entonces Que No Había Razón Para Tanta Congoja No Perdimos Mucho Y Lo De Los Dos Tercios Bueno Cuando Se Distinga El Huemul Lo Cambiamos Por Esa Fracción Un Huemul Sin Cabeza Y Por Favor Saquemos Ese Lema Obsceno Del Escudo Nacional Si es Lo Más Obsceno Que Hay En El Mundo ¿No Cierto Compañero Argentino Por La Razón O La Fuerza Escucha Que Los Bolivianos Y Los Peruanos Por Suerte Los Argentinos No Pero Los Bolivianos Y Los Peruanos ¿Qué Deben Sentir Con Ese Escudo Nacional Por Dios Bueno Estamos Mal En Todos Los Planos Licenciados Yo Quiero Hacer Una Observación Sobre Lo Que Dice Felipe Y Quiero Citar A Un Marxista Un Troquista Boliviano Que También Es Bastante Desconocido Dirigente Partido Obrero Revolucionario En Bolivia Guillermo Lora Él fue además Parlamentario Durante la revolución Después de la revolución Del cincuenta y dos Fue redactor De la célebre Tesis de Polacayo Que es considerado El manifiesto comunista De América Latina Y él Sostenía una tesis Al respecto Sobre la Inviabilidad De la democracia Burguesa En los países atrasados Él Lo Reseñaba Respecto De Bolivia Pero es perfectamente Aplicable Sobre Chile Y quiero hacer Que Hacer el punto En cuanto Él Precisamente Señalaba Y me parece Que la historia Lo ha demostrado así Es de que Es la incapacidad De la burguesía chilena De desarrollar Las tareas democráticas El desarrollo Del mercado interno La ruptura Con el imperialismo Precisamente Aquellas cuestiones Que Imposibilitan A su turno Vale Es decir Esta Esta incapacidad Orgánica Estructural Imposibilitan En una forma De dominación También democrática Como en los países De capitalismo Desarrollado Ahí hay un factor Y yo quiero Lo voy a hacer De puntillas Porque estoy frente A Felipe Mortales Pero quiero hacer Otra cita también Que me parece Que ilustra también La misma idea Que es la constitución De 1828 La constitución Moralista De Mariano Egaña Esta constitución Que pasó Alcanzó a estar Un par de años En vigencia Nunca Finalmente Se aplicó Y era una constitución Que se proponía Mejorar moralmente A nuestro país Proponía además Un catástrofe nacional De los ciudadanos Considerando En esa época Era muy poquito Sergio Así que Esto al menos Materialmente Era posible Con las virtudes De defectos De cada una de las personas Suponiendo De que esta forma Desde el texto Podía transformarse En la realidad Esta idea Estuvo presente También en los revolucionarios De la sociedad De la igualdad Y después Durante Todo el siglo XXI Ha sido un patrimonio También del transformismo Es una idea Bastante Bastante ladina Porque se presenta Como Como todas las cosas Al sentido común Bastante obvia Vale decir Aquí lo que tenemos que hacer Es cambiar la ley Es como Se reacciona también Frente a la delincuencia Mediante La brutalidad Del punitivismo Aquí lo que hay que hacer Es meter a todo el mundo preso De alguna forma También Los problemas políticos Tienden a resolverse Desde una sede normativa En la idea De que Si nosotros Nosotros escribimos un papel Y nos ponemos todos de acuerdo Para escribir dicho papel Entonces la realidad Se va a transformar La demostración más clara De que esto Es un simple fetichismo Lo demuestra El levantamiento popular Del 18 de octubre O sea Todas las toneladas De discusiones políticas Que se efectuaron Durante los últimos 30 años Azotando La dignidad democrática De quienes Condujeron Este proceso En una interminable Transición Quedaron desnudadas Con simplemente Un levantamiento popular De millones Que resolvió en la práctica En la calle En el enfrentamiento Contra el régimen Aquellas cuestiones Que No voy a decir Los reformistas Pero al menos Todos estos legalistas Han quedado apostrados Yo creo que La figura Sí Pero qué optimismo Qué optimismo No resolvió nada Quizás Desnudó La crisis De un sistema Pero Por favor Sí Claro No resolvió nada Todo lo contrario Yo creo que El acuerdo Del 15 de noviembre Fue una obra Maestra De maquiavelismo Político Para Derrotar Ese movimiento Así es Claro Claro Yo haría La comparación Con La guerra civil Del 91 Para confirmar Lo que tú estás diciendo Hay una cosa muy rara Aquí Se habla De que hay una Constitución De 1833 Absolutamente Presidencialista Pero se olvida Que desde 1891 Existe un régimen Totalmente distinto Parlamentarista Y no se cambió La constitución Sí Hubo una guerra civil Hubo una guerra civil Pero no se cambió Una coma De la constitución Del 33 Se reinterpretó Se reinterpretó La misma constitución Y se cambió El sistema El sistema Político No hubo cambio El sistema Social Pero se cambió Completamente El sistema Político Sin cambiar Una coma De la constitución Ahí hay una Demostración Clara De lo que tú Dices Bueno De que en el fondo Claro Y por otro lado También tenemos Por el otro lado Tenemos que la Constitución Del 25 Por muchos otros Factores Que fue Completamente Vulnerada Por los mismos Poderes políticos Existieron Multitud De leyes Anticonstitucionales De a partir Del año 25 De prácticas Inconstitucionales Etcétera Etcétera Que Que claro Que se aprobaron Por la vía De los hechos Entonces También Si hay una cultura Que va más allá De la ley Tampoco Importa Tanto La definición Exacta De la ley Solamente Quiero terminar La idea Felipe Porque yo estoy De acuerdo Con la afirmación Que tú haces De que efectivamente Acá se terminó Imponiendo El novembrismo El 15 de noviembre Terminó Borrando aquellas Cuestiones Que planteó El levantamiento Popular Del 18 de octubre Lo que quiero Significar yo Es que Eso El levantamiento Popular Del 18 de octubre A quienes nos Reclamamos Revolucionarios Planteó que Dicho camino Está abierto Ahora Ese camino No está abierto Ni puede resolver Los problemas Nacionales Mientras La clase social Que la protagonizó A los trabajadores Tengan una dirección Política Que lo exprese Porque El esperpento De la lista Del pueblo Lo único Que demostró Es que No hay ningún Tipo Ni siquiera Tendencialmente De una dirección Política Que exprese Dicho movimiento Revolucionario Entonces En ese sentido Es claro Lo que nosotros Estamos viviendo Ahora Y el ánimo General que existe En este momento En el país Y esto lo veo Con mucha gente De izquierda Hay Estos triunfos Que como los dibujitos Animados Traen una sonrisa Y los ojos De una manera distinta Acá hubo una derrota Política muy grande Y esa derrota Política Es la que Nosotros estamos viviendo No es un aplastamiento Como fue El 11 de septiembre 73 Pero es una derrota Política Que se expresa Fundamentalmente En las aspiraciones Que estuvieron Puestas detrás De fenómenos Como el de la lista Del pueblo Que después Se significaron En apruebo Dignidad Y el choque Con la realidad Después de haber Navegado A tales profundidades Bastante Probablemente Lo que vamos a autorizar La vida política De quien más Eso quería apuntarnos Como decía Un joven Chatuca Que Trabajó un tiempo Bajo las órdenes Del licenciado Esto es pura chaya Decía Cuando las cosas No era Era solamente Artilugio Y el choque Decía Esto es pura chaya Y Al parecer Usted No tiene mucha fe En este asunto De la nueva constitución Es lamentable Estamos un poco contento Hoy día Pero Vamos a volver A este estado Depresivo Con el que me mantiene Este programa Los géneros Son depresivos En general Correcto Yo siempre espero Aquí una salida Pero no la encuentro Somos Somos Depresivos En general No soy a la edad De empezar con las drogas Más duras Señor Daniel Logoteti Del otro lado De la cordillera Hay una pregunta Que me surgió Desde Lo más interior De mi ser Cuando usted se refería A la constitución De 1994 En Argentina Lo que a mí No me quedó claro Es que mecanismo Ocupó La república Argentina Para Generar Esa Constitución Fue una comisión Elegía a dedo Fue una asamblea Constituyente Sacaron la matadora Sacaron la matadora Sacaron la matadora ¿Qué coro? ¿Qué coro? ¿Qué coro tenía? ¿Qué coro tenía? Era dos tercios No, fue una Díganme No Los partidos Presentaron sus candidatos Y fue una elección Democrática Llamémosle Pero dominado Por los partidos Mayoritarios La constitución Del 94 Intervinó Una crisis política Muy grande Que se estaba abriendo Para permitir Que el presidente Que lo podemos Considerar Argentino O chileno Como ustedes quieran Don Carlos Menem Le permitiera Seguir Teniendo la posibilidad De tener más Reelecciones Elecciones Y reelecciones Que eso le duró Hasta el Hasta el Hasta el 90 Y Estoy ahora Con las fechas Pero hasta el 98 Más o menos Por ahí Cuando es electo De la Rúa Claro Donde pierde Las elecciones Con el Con el candidato Radical Que no tenía Ningún apoyo Como para Afrontar Una crisis Impresionante Que había quedado En la Argentina Impresionante Y de la Rúa No puede solucionar Nada Sino que Complica todo Y ahí viene Lo que se conoce Como el 2001 ¿No? El 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 Este popular Del 2001 Y el surgimiento Del Kirchnerismo Claro El que Capitaliza Todo esto Es el Kirchnerismo Que durante Dos o tres Años Le fue más o menos Bien Y recompuso Pudo recomponer Las finanzas Del país Pero Después Se volvió Toda la A la realidad Y estamos Como estamos Con constitución Nueva Con derechos Tenemos derecho De todo Acá Acá La Argentina Tiene derecho De todo También De cagarte De hambre También De no tener Vivienda También De no tener Trabajo Tiene 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 Garantizado Para los derechos Nosotros somos Pero espectacular Pero ¿Qué quórum Se necesitó Para aprobar Esa constitución? Yo me imagino Que no fueron Dos tercios ¿No? No Yo la verdad Que no lo tengo presente La verdad No vamos a andar Inventando cuestiones Acá No No lo tengo presente Pero El tema De los dos tercios En el Congreso Sigue existiendo Para determinadas Cuestiones Para determinadas Presupuestos Por ejemplo O El acuerdo Con el Fondo Monetario Necesitas Dos tercios Eso Sigue siendo Eso El peronismo Durante muchos años Lo manejó Sin problema No tenía El problema De conseguir Dos tercios Pero con los años Cada vez Les resultó Más difícil Y hoy en día Es tan difícil Que El Frente Electoral Que gana La última elección Está quebrado Está quebrado En varias fracciones Entonces Es un gobierno Que está Como Paralizado El presidente En la radio En la televisión En los diarios Se pregunta ¿Qué pasa Con el presidente? Que no se lo escuchen No se lo ve En ningún lado No aparece Es decir No sabe qué decir La situación En la Argentina Es terrible Por ese lado Es espantoso Más allá De la crisis Del hambre La desocupación Y todo Y todo lo que esto Todo lo que esto Conlleva Bueno No me acuerdo A qué me querían Referir Quizás el caso Argentino Nos Proyecta un poco Otro caso De un estallido Social Que fue Manejado Por el Por los partidos Políticos Y que le dieron Un caos institucional Que dejó Las cosas Donde mismo Claro Fue muy parecido Yo Cuando estábamos En el proceso En Yo estuve mucho En Valparaíso En esa época Cuando estábamos En el proceso De La De todo el movimiento Del 18 de octubre No Posterior Digo posterior Al acuerdo Por la paz Que se discutía En las asambleas En las asambleas Donde participamos Se discutía El problema De la convención Y todo lo demás Yo Les Contaba Muchas veces A los compañeros Que tenía Mucha similitud Con la Argentina Con lo que había pasado En la Argentina Un gran movimiento Y ese gran movimiento Solo lo podía parar La Argentina Lo podía parar El peronismo Que fue Lo que Lo que hizo El peronismo Convocó elecciones Y se presentaron Y pararon En el movimiento No sin Haber Brutal represión Ustedes Recordarán Primero La brutal represión Del De diciembre De diciembre Del 2001 Y después El asesinato De lo que fue La masacre De Puente Puy Redone El asesinato De los militantes Costec Costec Y Santillán Asesinados Por la Policía Federal Con Con Personajes Que hoy están En el gobierno Es decir Aníbal Fernández Que es ministro Del interior En el gobierno De De los Fernández Era ministro del interior Cuando asesinan A Costec Y Santillán Un tipo que tendría Que estar preso Por delitos De lesa humanidad Es el ministro del interior Hoy en la Argentina Del gobierno Que se supone Más progresista De América Latina Bueno Como decía Felipe Hace un rato Vivimos Arrastrando Cadáveres Políticos Que No nos llevan A ningún lado Es decir El proceso El proceso En las asambleas Yo Les expliqué En la Argentina También hubo Hubo un proceso De asambleas Y Y eran Como no había pandemia Eran Asambleas Que se desarrollaban Como se desarrolló Al principio En China En las calles En las plazas Bueno Y Ese proceso Asambleario Termina Termina Este Chupado Digamos Por el proceso Electoral Y el proceso Electoral Termina Con el Con este Con el gobierno De De Kirchner Que Nos trae Hasta Nuestros días Estamos Igual Peor O peor Que en esa época Por Dios Lamentablemente Entonces Mire yo pensaba Que en Argentina Diga tener una posibilidad Pero tampoco No Para que no te vengas Ya no sé Donde irme Para el Perú Allá 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 de lo que Se vayan Todos Que Al final Quedan Lo mismo Que llegaron Todos Volvieron Todos La consigna Fue Impresión Todavía no se habla De eso Porque Como es algo Vergonzoso Y involucra A la clase Política En su conjunto Sobre todo La que gobierna Ahora La consigna De que se vayan Todos Si fueron Por un momento Por un rato Y después Volvieron Todos Todos Después Una cosa Tampoco Le pegamos Al palo El gato En Argentina Licenciado Por favor Yo quiero Hacer una Pequeña Observación Kirchner Dio origen A un movimiento Que hasta el día De hoy Agita El peronismo Argentino En unas elecciones Que fueron en abril Del año 2003 Si la memoria No me traiciona Y en la que tuvo En la que resultó Vencedor Menem Y Lo que obligaba A ir a una segunda vuelta A esa segunda Creo que Fueron muy pocos puntos Creo que Menem Sacó treinta Kirchner sacó veinticinco Una relación Muy parecida A la que hubo Entre Kast Y Boric En torno Al veinte por ciento Puntitos más Puntitos menos Y Menem Conocedor De que En una segunda vuelta Se iba a provocar Un todos contra Menem Renunció A dicha posibilidad Y Kirchner Queda electo Presidente Con un veintidós Por decir algo Por ciento De los votos El liderazgo De Kirchner Emerge fundamentalmente Como resultado De una crisis Colosal Como les gusta Decir a los argentinos De la estructura Partidaria Argentina De hecho El kirchnerismo Peronismo es un refrito De lo que fue Tradicionalmente Peronismo De alguna forma Puede hacerse la comparación Hay un montón De otros demoles Que ponerle Y sostenidos También Al proceso chileno Pero lo de Boric Fue bastante parecido Yo creo que nadie Hubiese imaginado Seriamente Hace un año Atrás De que Boric Iba a ser El próximo Presidente De la república A él El proceso Político De descomposición De los partidos Le allana El camino A una figura Que tuvo que juntar Las firmas Para participar En una primaria Me parece A comienzos Del año Pasado En cosa De diez días Y lo logró De una manera Maratónica Para precisamente Competir con Hallway Hasta ese minuto Hallway claramente Iba a ser el próximo Presidente de la república No había duda Y sin embargo Emerge este otro Personaje Que tiene como Principal virtud Al igual que Kirchner El tener un enorme Una gran voluntad De poder Por cierto Pero sobre todo Un gran sentido De oportunidad Que le permitió Navegar en medio No solo de un bombardeo Como el que En el que se estaba viviendo De una crisis Sísmica De gran magnitud Que actualmente Lo tienen A las puertas De cabezar Un Yo creo que Cuando asuma Boric En marzo Eso va a tener Más rasgos De la canonización De canonización O de instalación De un esperador Más que la asociación De un presidente De la república Porque Han contribuido Y están contribuyendo A su establecimiento Fuerzas políticas De todo El espectro Nacional Eso Quería hacer Los argentinos El relato Entonces hoy día Vemos a Boric Hablando Recibe a la gente En sus oficinas Y me acordaba De Yamilet No sé por qué Sí Yamilet Claro Sí 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 Nosotros tenemos También un pastor Sergio Usted sabe Digamos En las redes sociales Ha salido Un pastor Que ve este programa Un pastor evangélico Y que habitualmente Lo comenta Y hace referencia Vamos a poner una cápsula Al cerrar este video Refiriendo a la historia De este pastor Que es un centroamericano Que ejerce su ministerio En Estados Unidos Y que es Al parecer Un seguidor de este programa Bueno Como el tiempo Licenciado Le paso el bastón Para que usted Muchas gracias Sergio No esperaba una conducta Menos democrática Y republicana Que la que ha exhibido En este momento Bueno De hecho Usted y yo Nos pasamos el control Exactamente Estamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice esto? La alternancia Bien Como Como estamos Hemos terminado El tiempo de nuestro programa Y es habitual Nuestros invitados Tienen unos minutos Como para cerrar Expresar alguna idea Que les haya quedado En el tintero Pero también Hacer algún anuncio Alguna amenaza Inclusive O Si quieren vender Alguna bicicleta Dar los datos necesarios Para vender dicha bicicleta O dicho sillón Así que Le doy la palabra En el orden De intervención A Isabel Mayorga Bueno Yo estoy un poco Bastante esperanzada Espero que La convención Constitucional Más allá De lo que hemos hablado Sea Un ejercicio democrático Con eso yo Como ciudadana Me doy Un poco Como Satisfecha Tantas esperanzas En tantos cambios Nunca las tuve Pero sí Como ejercicio Democrático Me parece Bien Y quisiera decirles Que efectivamente Desde que partió La pandemia Se planteó Ya a nivel internacional Que el modelo Democrático Europeo Estaba En crisis Sobre todo Por la erupción De China A la escena Internacional Por lo tanto Los desafíos También Son bastante Grandes Y en ese sentido Yo creo que La democracia Propiamente Tal como la Conocemos Está en crisis Los estados Por supuesto Han perdido Legitiminadas Pero tienen poder Ahora con la pandemia Se van a afianzar Y es ahí Donde la constitución Debe la nueva Constitución Garantizar Ciertas libertades Civiles Pero también Contarles Que hay otras Experiencias Estamos Yo diría Estados centristas Nosotros En esta conversación También tenemos Que mirar Un poco Alrededor Y plantear Que hay Una cierta Sociopolítica De acuerdo A un académico Mexicano Pineda De la sobrevivencia Una sociopolítica De la sobrevivencia Y precisamente Que tiene que ver Con las clases Subalternas Que buscan Nuevas formas De organización Y Y generan Vida comunitaria Y ahí yo quisiera También recordar Respecto a este debate Constituyente Las palabras De Humberto Maturana Y hacer un llamado A todos los seguidores Matel Rey Y a los que nos vean En ponernos de acuerdo En qué queremos Conservar realmente Dentro de De nuestra identidad Porque hoy día Hablamos Cierto Yo hablé Del tema De la identidad Y de cómo vamos A garantizar Los derechos De los pueblos Indígenas Y pedimos Ahí Esos mismos artículos Les hablan a ellos De autodefinirse De reconstituirse Pero en realidad Yo creo que ellos Lo tienen mucho más claro Que nosotros Que se lo estamos Tratando de garantizar Y quisiera recordar Y quiero que me den Un tiempo Que este tema Digamos Identitario Y sobre todo Los pueblos indígenas Tiene de mucha data Y así como El presidente electo Dio en la ENADE Un poema De Enrique Linn Sobre las desigualdades Yo en este programa Ya Y este va a ser Mi descargo Quiero Un artículo De Camilo Enrique Periodista Valdiviano De la Aurora de Chile Camilo Enrique González Camilo Enrique González El de la Junta El de la Junta Nacional Ese mismo Fundador del primer diario La Aurora de Chile Perfecto El de la 1812 El número 19 Ya Y dice Más que en amor De la libertad Se caracteriza Las almas fuertes Según Aristóteles Y generosas Este amor es fecundo En sentimientos nobles Cuán grande Aparece el carácter De nuestros hermanos Mapuche Que conservan El amor A la libertad En medio del mayor Abatimiento Reducido a la clase Más abyecta De la sociedad Hombres y mujeres Que abrazan Todos los peligros Inventan recursos Resisten generosamente A ser libres O morir Solo en Mapuche Rehusan las cadenas Anteponiendo Todos los males Posibles A la pérdida De su libertad Y que sin intimidarse Por sus precarias armas Resiste Combate Triunfa Las veces Y cuando es vencido No decae Ni pierde La esperanza De vencer Así que Les dejo Este texto De la aurora De Chile Que habla mucho Sobre la identidad Y el carácter Del pueblo Mapuche Así que yo creo Que la convención Constituyente Tiene que tener En cuenta Ya en la definición De nación También el carácter A quienes está aludiendo Y no perdamos Y no perdamos las esperanzas Porque podemos aprender Muchos de ellos En esta sociopolítica De la sobrevivencia De la sobrevivencia O en conjunto Están abordando Hay muchos procesos Cobre Yo supe También por Comunicaciones privadas Que Julián Alcayaga Uno de los que sabe De cobre en Chile De posiciones de izquierda Exsocialista Fue en 2017 Con una plataforma Del cobre Para el Frente Amplio Le cerraron la puerta En las narices O sea No tenemos Ni siquiera tenemos Diagnóstico Y no tenemos Proyecto De país A partir de Fuerzas de izquierda Entonces O sea El Frente Amplio No va a hacer nada Si no tiene Un diagnóstico Claro del país Si no tiene Una perspectiva Y no lo tiene El mismo Partido Comunista También se queda En generalidades Y entonces No hay tampoco Adicionalmente A eso Bueno Ya entrando En el análisis Más circunstancial Otra cosa Que habla Muy Muy Con muy pocas Posibilidades Del nuevo gobierno Es que un gobierno Es cindido Antes de partir Las dos grandes fuerzas Están quebradas O sea Por un lado El Frente Amplio Ha hecho Ha hecho bloque Con el colectivo Socialista En la convención En contra Del Partido Comunista O sea Los dos partidos Ejes del gobierno Están Están disociados Están disociados Pareciera que El Frente Amplio O sea Prefiere claramente Unirse al Partido Socialista Y desligarse Del Partido Comunista Las señales Pero a ojos vistas Veamos eso O sea Veamos Que el gobierno Parte Si además Tenemos que no tiene Mayoría de Parlamentaria Si además Tenemos la situación Económica Bien desastrosa Por la pandemia Etcétera Si además Tenemos Quien no tiene Medios de comunicación Producto De la concertación Que destruyó Los medios De centro izquierda Algo que Siempre se olvida Nunca se sale a la luz Bueno Tenemos un gobierno Extremadamente débil Pero además Un gobierno dividido Parte así O sea Realmente La perspectiva Que tiene el gobierno De Boric Es muy débil Extremadamente débil Así que tiene razones Para seguir deprimiéndose Señor Riesenberg Si Lo estaba diciendo Voy a dejar La próxima vez Dejo a Isabel Al último Bueno Lo que pasa Es que Sergio Riesenberg Siempre tiene en su corazón Las noches Estivales Del Festival de Viña Años 78 79 Entonces llevan en el corazón Ese espíritu Festivo Por supuesto Y como es Pero como decía Julito La vida sigue igual Exactamente Señor Locoteti Señor Locoteti Usted En usted Pongo todas mis esperanzas Yo recuerdo que Cómo nos levanta el ánimo Las canciones de Palito Ortega La felicidad Ja 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 Todo eso Estamos esperando algo Banana Burredor Banana Burredor Banana Burredor Por ejemplo Otros grandes músicos Que nos ve en Argentina Por una negrita Me estoy volviendo loco Exacto Por una negrita Mercedes Sosa Mercedes Sosa Bueno aquí estamos hablando Felipe está hablando en serio Es distinto Compañero Sergio Yo lamento Informarle Que probablemente No sea Quien lo vaya a alegrar demasiado De todas formas De todas formas Para mí Ha sido una grata sorpresa La presencia De la compañera Isabel Mayorga Porque Su presencia Y su visión Femenina No es No es un discurso armado Es lo que siento Este momento Me parece que da un toque Especial Al programa Más allá de Diferencias que pueden haber Obviamente Pero La saludamos Porque Creo que ha sido Este Importante Su participación Respecto De la participación De De Felipe Creo que Siempre La presencia De un historiador Es Este Es Central Si no conocemos Nuestra historia Estamos en el horno Y eso es así Por supuesto Que hay Después vienen Las interpretaciones De la historia Pero Conocer la historia Es esencial Así que Yo no voy a hacer Ni un comentario más Respecto de lo que se dijo Esta noche Y Me alegro Porque ha sido Creo que ha sido Un programa Muy bueno Bueno Sergio Algo Algo que decir Después de todas Las interpelaciones Desacreditaciones De que ha sido Quietos Nada A esta altura Solo tengo Un nudo en la garganta Licenciado Un nudo en la garganta Claro Bueno pero como los grandes Usted sabe De qué manera Se resuelven estas cosas Las penas del fútbol Se sanan Con más fútbol Creo que así lo decía Con un trago Que es la otra Es la otra posibilidad Pero yo quiero seguir En la línea De este personaje Que hemos rescatado De las tinieblas Que es Lucho Santibáñez Que en el programa anterior Le rendimos un homenaje Inclusive cuando fue editado El programa aparecieron Sin que nosotros Subiéramos imágenes De este gran director técnico Que nosotros Y yo lo repito Yo creo que sostiene Probablemente Uno de los elementos Más poderosos De la chilenidad Un técnico De fútbol Que busca el resultado Y que se basa en lo posible Pato Elwin Yo creo que es probablemente Uno de sus más grandes intérpretes Y nuestro presidente electo Gabriel Borges También encarga ese espíritu Resultadista Siempre con la calculadora Mirando al árbitro Pero bueno Estamos Hemos terminado el programa Agradezco Especialmente A Isabel Mayorga Felipe Portales A Daniel Locotetti Y a nuestro inexplicable Director Sergio Risenberg Quien además nos dio la locación Para poder estar En este programa En este quincho En un lugar que Al cual cuesta mucho acceder De hecho es conocido Informalmente como La Leonera Tiene otros nombres Menos académicos Pero obviamente Yo no me voy a reservar La identidad de estos nombres Así que Estamos Terminando el programa Les damos un caloroso abrazo A todos que ellos Nos han seguido Invitamos también A quienes nos siguen En nuestra plataforma De YouTube A suscribirse al canal A poner me gusta A hacer comentarios Como ha venido Haciéndose Desde el inicio De este programa Nosotros estamos Terminando el programa Número cuarenta y seis Y sentimos que Con la presencia De Isabel Y particularmente De Isabel y Felipe Particularmente Que son los invitados A este número El programa toma Un aire importante Yo creo que Quedaron Planteadas Discusiones Abiertas Muy trascendentes Sobre la La reivindicación De los pueblos originarios Y muy particularmente Sobre el carácter De fondo Que tiene el proceso Constitucional Nos lleva Indudablemente A una nueva transición Y en ese escenario Las fuerzas Habrán de disponerse En el tablero político De una manera distinta A como en este momento Aparentemente Se presentan Sin más Me despido Y nos vemos El próximo Chao 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 Muchas gracias Gracias Le va a hacer justicia Se los dije hace ocho días Dios va a levantarse Y otra vez Le va a hacer mate Al rey Chao 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 Gracias por ver el video.